¿Qué es el cacao? Después, deriza, un fondant de chocolate con salsa de marshmallow y nueces caramelizadas. No tiene una sola palabra de español, pero es buena la receta, le garantizo que es buena. Todo lo hacemos con el cacao, con la gente del liceo matutino aquí de los Jardines del Norte. Vengan a las 9 y media de la noche porque es divertido. Cacao maravillado. Cacao maravillado. Cacao maravillado.